Entra y mira el vídeo Salma Hayek. Foto, Getty y Machis Salma Hayek no déjase sorprender con su manera tan natural de compartir sus historias en las redes sociales. Aunque por muchos años se había negado a tener una cuenta en Instagram, desde que le abrió no deja de publicar todo tipo de historias. Desde las laborales, momentos íntimos con su hija Valentina o con su esposo, François-Henri Pinault, fotos sensuales y con poca ropa, y está haciendo ejercicio arriba de la caminadora bailando y cantando. La gota fría de Carlos Vives, sobre ella. Detesto hacer ejercicio, pero adoro bailar, escribió junto a este vídeo. Punto. Además de verla bailar y cantar sin ningún problema, con la seguridad de la caracteriza no le importó publicarse con ropa de ejercicio totalmente normal, sin pose y hasta dejó ver que tenía un poquito de pancita. Quizás la que estaba intentando rebajar en la caminadora.